Porque yo estuve siempre en deportes, y tú me preguntabas cuál fue tu mejor entrevista, me imagino que dirías Pelé, Maradona, Tyson, Chávez, cualquiera de esos, ¿no? Y no, no fue ningún deportista. Mi mejor entrevista fue con la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué le preguntó? Madre, es cierto que usted ha bañado leprosos, y me dijo, ¿quieres ir conmigo? Me mandó a la chica. Le contestó con una pregunta. Sí, pero no, le dije no, no, nomás quería preguntar. No, yo le hubiera dicho, no es que quiere saber qué jabón usa, para comprarlo yo, ¿verdad? Sí. Si lava los leprosos, a lo mejor a mí me deja más lucho.